Música Búsquenla y den justicia Y eso es problema de ustedes Lento y solo semanal Música Para que te larguen el brazo Y me den la libertad Quiero que empiece el mañana Música Paloma blanca como Para puto en mis camas Y un cambio como mis hombres Música Diles que soy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morirme con ellos Música A ti yo traigo en risa Nombres de diez comandantes De la confesa de la libre Música Muchos agentes de dores Que se decían sus amigos Música 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 El brazo de castigo Le dice número uno Y él se va a jugar conmigo Música 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 Y si logramos hacer Va a comenzar otra vez Y no va a quedar tu miedo Música Sé que recuerda suerte Hombre nacido en la gloria Rafa de número uno Música 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 Me desean tu amor Música Cómo te estoy adorando Que siempre me sartó que hoy Que hiciera alguna emoción Que fui a adorarse Si eres un canso perdido Si usted me puso en mí Vuelves de monstruo Si te perdoné lo que te mandé lo que ganó Si te perdoné lo que me llevo en mi amor Así no escucha la música en mi rancho De un lucho otro se oye los tamborazones ¡Qué bonito! ¡Y arriba México! ¡Y arriba México!